He engordado 10 kilos en el último año. Y me pesan. Me pesa cada gramo. Me pesa la ropa que ya no me vale y sentirme juzgada porque todo quede más ajustado por ocupar espacio. Me pesa la incomodidad al mirarme en el espejo y no ver un vientre tan plano como antes. Pero sé que pesa más el peso de cargar con tantos años enferma, ingresada en hospitales con terapia y pastillas, noches sin dormir por el hambre y una sonda de tela nariz al estómago. Era ligera, pero ¿cómo pesa? Pesan más los bailes con la muerte, el cansancio, los mareos, los gritos, los cortes y el caos. Pesan más los kilos de menos que los demás. El agua como comida y escupir tras masticar. Pesan los platos sin comer que iban enteros a la basura, las costillas marcadas, el pelo que se cae de la cabeza y que crece por el cuerpo, las heridas en los dedos por el frío, la falta, el vacío, la tristeza, la manipulación, la envidia, la apatía, el hambre que estruja los días. Pesan la ansiedad, el estrés, el dolor, la palidez, la boca seca y la piel también. Gorda. Una palabra que se dice rápido, en apenas un segundo, sin pensar en las consecuencias y en todo lo que conlleva. La palabra gorda arrastra mucho peso. Arrastra tanto que ha sido la palabra más temida durante años y años de mi vida. Y aún me asusta. Me asusta el desprecio que acompaña la palabra, toda la negatividad implantada. Pero ya no me controla, ya no me condiciona. He ganado 10 kilos en el último año. Y he ganado. Ahora soy más fuerte de lo que jamás pensé que podría llegar a ser. He cargado con un peso grandísimo durante años y ahora lo suelto. Ahora cargo con mi propio peso. Y es raro. Pero se siente mucho más ligero que cuando pesaba 20 kilos menos. No me considero gorda. Pero si alguien lo hace, si algún día llega a decirse que lo estoy, ya no me va a pesar. Soy mucho más que una palabra. Soy mucho más que un número. He superado tanto que ya me he cansado. Ya no cargo nada más. Aquí estoy. Como soy. Y así será. Y si no te gusta, te aguantas.